Bienvenidos a H.I.O. Services, donde tu carro está en buenas manos H.I.O. Services, expertos en Ford y Susu También trabajamos todos los vehículos, con amor y con orgullo Nos especializamos en frenos y tren delantero Con equipo original, la calidad siempre al primero 7-8-7-5-1-8-7-4-6-9 7-8-7-5-1-8-7-4-6-9 Utilizamos lo mejor, en cada reparación Nuestro diagnóstico computarizado sin comparación En calle número 3, número 1-6-0 Sanchos, Trujillo Alto, es donde siempre te espero H.I.O. Services, expertos en Ford y Susu También trabajamos todos los vehículos, con amor y con orgullo Nos especializamos en frenos y tren delantero Con equipo original, la calidad siempre al primero 7-8-7-5-1-8-7-4-6-9 7-8-7-5-1-8-7-4-6-9 Llámame ya, no lo pienses más 7-8-7-5-1-8-7-4-6-9 Repite conmigo, pa' que no se te olvide 7-8-7-5-1-8-7-4-6-9 Confía en nuestra experiencia, en cada reparación Con H.I.O. Services, tu carro siempre en acción Calidad garantizada, ese es nuestro lema Tráelo y mismo no lo dejes pa' la quema H.I.O. Services, expertos en Ford y Susu También trabajamos todos los vehículos Con amor y con orgullo Nos especializamos en frenos y tren delantero Con equipo original, la calidad siempre al primero 7-8-7-5-1-8-7-4-6-9 7-8-7-5-1-8-7-4-6-9 7-8-7-5-1-8-7-4-6-9 7-8-7-5-1-8-7-4-6-9 7-8-7-5-1-8-7-4-6-9 7-8-7-5-1-8-7-4-6-9 H.I.O. Services, tu carro siempre en acción